Bueno, en esta ocasión vamos a crear un personaje. Scratch ya nos propone un personaje que es este gatito, pero si no lo queremos, si queremos hacer el nuestro propio, vamos a presionar, hacer un clic en objeto, y con clic derecho vamos a seleccionar borrar, y ya tenemos en blanco para generar lo que nosotros queramos. Vamos a ir para esto, a pintar un objeto nuevo, hacemos clic y se va a abrir una ventana donde vamos a tener un montón de opciones para generar nuestro personaje. Yo en esta ocasión quiero hacer un astronauta. Entonces voy a agarrar la herramienta brocha, que ya está seleccionada por default, pero yo la agarro. Ahora voy a seleccionar el tamaño de brocha, en este caso voy a dejar el que ya está asignado, y voy a empezar a hacer mi dibujo. Como estoy haciendo un círculo, pueden hacerlo con el cursor, o también lo pueden hacer con la herramienta de elipse, que hace un círculo perfecto, ya sea lleno como vacío. Para volver para atrás y eliminar este elipse, lo que voy a hacer es deshacer, o control Z, comando control Z, y ya puedo deshacer. Vuelvo a la herramienta brocha, selecciono y vuelvo a dibujar mi personaje. En mi caso a mi me gusta dibujar los contornos primero, y después rellenarlos. Pero pueden directamente hacer el dibujo con los colores que va a usar el personaje. En este caso, como les digo, yo voy a rellenarlos, para eso voy a ir a la herramienta relleno de color, y voy a seleccionar mi color. Tengo las opciones que me da Scratch, acá de estos colores, o también puedo hacer clic en el espectro de color, y elegir yo. En este caso, para volver, vuelvo a presionar acá. En este caso yo voy a usar un color de estos que me da Scratch. También tengo formas de pintar distintas. Si quiero hacer degradez de distintos tipos, acá. Yo voy a elegir el color plano. Este azul, ahora que lo veo en grande, no me gustó, entonces elijo y puedo pintar arriba de nuevo y elegir el que me gusta, que es este. Gracias. Gracias.